Esta canción se llama Lágrimas de Sal, espero que la disfrute Mudaré mis emociones a un lugar cerca del mar Porque con agua salada el alma voy a sanar Sé que no es muy prudente escapar para encontrarse Ahora es necesario, solo quiero olvidarte Entendía, sigo mi camino, te voy dejando atrás Basta de llorar, que lastiman las heridas Estas lágrimas de sal Porque fuiste una mentira, te hizo falta honestidad Encontrar por el camino un poquito de humildad No me siento la culpable de esa fría situación Porque te volviste hielo donde siempre hubo calor Entendía Lo que di fue suficiente Hoy puedo dejarte atrás Porque fuiste una mentira, te hizo falta honestidad Encontrar por el camino un poquito de humildad Mudaré mis emociones a un lugar cerca del mar Porque con agua salada el alma voy a sanar ¡No! No me siento nada Gracias.